Y le llamo al profe, mire profe, vine deportado, ¿sabes que puedo jugar? Sí, Benítez me dice, ya el sábado estoy entrenando y el domingo ya jugando. Ahí en San Benito nuevamente, o sea, San Benito te abre las puertas sin haberse enterado en algún momento que te fuiste, porque vos no le dijiste nada a nadie, solo a mi familia. Incluso mi hermana se iba a ir y en ese entonces yo llego y me dice, mira, yo ya no me voy a ir, yo ya te tengo lista la maleta, andate tú. Y bueno, ya no me quieren acá, bueno, me toca irme. Así de agarrato y te vas. Exacto, y tocaba irse, va por las cosas y bueno, me devuelvo otra vez la vida. Sin saber que el fútbol iba a ser tu machete, tu forma de trabajo por los próximos, ¿qué vamos ahorita? 5 años después, 10 años después. Pero después de volver, igual vuelvo a tener ese problema de lo económico y me dedico a otra cosa, o sea, dos años me desligo del fútbol para trabajar en otras cosas.